Bueno mi gente, que onda ya saben, aquí los saluda su compa Edgar López Andamos en un nuevo video y chequen el dato Nos dejamos venir a una tienda de coleccionables Retro Rat, aquí en Lakeland, Florida Así que mi gente, no se pierdan el video, compártanlo Vamos a ver que tipo de coleccionables podemos encontrar en este negocio Así que, síganme mi gente Y vamos a ver que encontramos Y chequen el dato nada más a donde los traje, observen Todo esto es lo que ahorita vamos a estar revisando Mi gente, va a salir un videazo de este lugar Observen toda esta grandiosa fiesta Que vamos a armar aquí en este lugar mi gente La neta, se van a sorprender de todo Observen todo lo que hay de este lado Y por este lado, observenle Funkos de todo mi gente Así que, no podían faltar los Hot Wheels Así que ahorita vamos a darle una revisada a todo esto No se pierdan el video, compártanlo, suscríbanse Váyanme comentando que les va pareciendo Y pues vamos a darle mi gente Pues vamos a comenzar aquí Para empezar nos recibe un Batman Ahí está la entrada y lo pueden apreciar Ahí está aquel camarada que está sorprendido de todo Así como yo de esta tienda la neta Y aquí está este Super Batman Observen el tamaño Y observen el precio 60 dolaritos nada más Esta escultura para tenerla en el cuarto de juguetes Si llegáramos a tener cuarto de juguetes ¿Verdad? Pero aquí todas estas piezas son de lo más nuevo Que está sacando Marvel Legends Y aquí lo pueden apreciar Todo esto es de lo más nuevo Pero las tarjetas se ven retro Así que Si alguien quiere comenzar a coleccionar Hay que echarle una ojeada a todo Porque la verdad Hay cosas que se ven Como estas Que la tarjeta se ve En estado retro Y luego nos dejamos llevar por eso Y las compramos Pero no Todo esto es de lo más nuevo Que está sacando Marvel Legends Aquí lo pueden apreciar Muy buenas figuras La neta Y observen Aquí hay más Muy buenas Piezas coleccionales Observen este El de Punisher Motocicleta Bats Y todas las piezas incluidas 65 dolaritos Y aquí está la figura Obsérvenla Esta es 50 dólares Ya es un poquito escala más grande Y aquí está otro Batman Pues si aquí no les No les llame el ojo Pues aquí está este otro Aquí también pueden encontrar libros Comics de igual manera No se pueden imaginar La gran cantidad y variedad de comics Que se pueden encontrar en este negocio Estos son un poco de libros Y si querían ver comics Pues observen Todo esto está de comics Superman Batman De Twin Pindags De horror De todo lo que se puedan imaginar Aquí está Y lo chido Es de que los comics Aquí está el precio De un dólar Dos Tres Cuatro Y cinco dólares Los más caros Así que a lo mejor Entre todo esto Puedes encontrar algo Que esté en otro nivel Un comic Fresón Acá Esos cariñosos Que ya Que son difíciles de encontrar A lo mejor aquí lo tienen O a lo mejor no Porque como ellos ya venden Pues a lo mejor Ya los tienen En otro lado Y chequen También tienen algo De Hot Toys Observen este Hulk Aquí está el abanico A todo lo que da Para que no se Para que no les pegue el calor Cuatrocientos treinta dólares Ese Hulk Observen los detalles Que tiene Y Esta figura Miren Wow La neta Están en otro nivel Todos estos Hot Toys Aquí pueden ver Más de Punisher Y por acá hay más Observen Todas estas piezas Como saben Obviamente Sus precios Ya están en otro nivel Aquí está la tarjeta Con la dirección De donde estamos Localizados En este momento Donde está la tienda Y por si Vive aquí en Florida O algún día Andan Dando el rol Por estos rumbos Pues se dejen Venir a esta tienda Que la verdad Es la primera vez Que la visito Y me está dejando Sumamente sorprendido Aquí están los comics Treinta dólares Doscientos veinticinco Este de Batman Observen Batman y Robin Que está Doscientos veinticinco Cuarenta y cinco dólares Y Aquí pueden apreciar Las figuras Esto del coleccionismo Como sabemos Es un COVID La neta caro Y aquí lo podemos Ir apreciando La neta Otro nivel Otro nivel Todo eso Observen Allá arriba Chequen Hasta el Hasta el estampado Que tiene la vitrina La neta Se volaron la barba Y ahí hay más figuras Y muchísimo más Vamos a ver Aquí darle un barridito A este lugar A ponerle algo de música Y a ver que onda Dime lo que Dime lo que tú quieres De mi coqueta Sé lo que te gusta Y salir Y se suelta Cuando vuelas Reggaeton Pa' mí Que muñeca Me gusta salir Y se Dime lo que me gusta Dime lo que tú quieres De mi coqueta Sé lo que te gusta Y salir Y se suelta Cuando vuelas Reggaeton Pa' mí Que muñeca Me gusta salir Ese dosis Y dale chiquitita Tame más Que bonita Yo te quiero controlar Ella dice Que me quiere controlar Nosotros los vamos A te bailar Dime Cómo tú te quieres A venir Dime Vámonos Vamos a conocer Dime No te quiero Solo ver Quiero compartirte Quiero que te vean Y te siguen Soy yo Mándole de gusto O eres una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste Que te fuiste La coqueta Te siempre fuiste La coqueta Dime lo que Dime lo que tú quieres De mi coqueta Sé lo que te gusta Y salir Y se suelta Cuando vuelas Reggaeton Pa' mí Que muñeca Me gusta salir Y se dosis Y para los amantes De Spawn Aquí está también Para incrementar Esta colección Con piezas Que también están En otro nivel Observen Antes yo las coleccionaba Este tipo de figuras Lamentablemente Me tuve que deshacer De la mayoría de ellas No tenía muchas Tenían aproximados De 20 piezas De 20 figuras No se Se las vendía A mi hermano O sea que Siguen estando En la familia Se puede decir Pero pues ya No las colecciono yo Así que ahorita Él estaría muy emocionado Yo creo que en esta tienda Porque podría incrementar Su colección Y estas son las que hay Chequen Estas ya no son De Spawn Pero pues también Dignas para presentarlas En este Lugar En este video La neta Estas si ya son De Spawn Y observen esta ¿Qué tal? 30 dolarotes En perfecto estado Todo Y así como están Estas de Spawn Pues por acá También hay De Transformers De lo más nuevo Que están sacando También de igual manera Aquí lo pueden apreciar Un poco de Transformers Estas ya son En escala Más pequeñas Aquí hay de todo De todo De todo Se puede encontrar Observen Wow La verdad Esto hace que me enamore Más del coleccionismo El encontrar Este tipo de figuras Y en encontrar Esta tienda La neta Yo no sabía De su existencia Un día Decidí meterme En Google Y ahí ponerle Tiendas colegionables Cerca de mi área Me apareció esta Manejé simplemente 45 minutos De su pobre casa Aquí Y creo que Valió la pena Cada milla recorrida Cada kilómetro Para llegar A este lugar La verdad Me ha dejado Sorprendido De lucha libre De igual manera Aquí tiene Son amantes De los luchadores Pues aquí también Pueden encontrar Algo para ustedes Los precios Varean Desde los 25 dólares Hasta los 100 dólares Pueden encontrar Algunos luchadores De la UFC También Este mundo Del coleccionismo Es muy amplio De todo Gente que colecciona Monedas Figuras De todo Es este mundo Del coleccionismo Y aquí lo estamos Viendo en esta tienda Que la neta Nos está dejando Impactador Mi gente Ahí vayan comentando Que les está pareciendo Esta tienda La verdad Pues siento que Aquí nos Podríamos aventar Un video De 5 o 6 horas Y no nos cansaríamos De ver tanta figura Coleccionable La neta Así que Lo chido también Es que aquí podemos Encontrar Desde lo más nuevo Hasta piezas vintage La verdad Observen allá Todo esto Tiene que ver Con luchadores Todo este lugar Luchadores Luchadores Chequen esta cajona Que nos deparará Por dentro Pues vamos a ver Si la podemos abrir Y si se puede Y observen ahí Que buena figura La neta Chequen acá El Hulk Hogan Y por acá Pues retro También Ya saben Que esto También Hay mucha raza Que colecciona Y observen ahí Hasta Gremlins Un poco de vehículos Masters De Universal Lo pueden apreciar En la parte de atrás 105 dólares Un Batman En 75 dólares La verdad Desconozco Si los precios Son firmes O puedes negociar algo Sería cuestión De preguntarles Pero Creo que En este tipo De negocios Es difícil El regateo Ya que se entiende Porque ellos Pagan una renta Ellos Tienen que conseguir Las figuras Y todo eso 325 Ese de Robot Struth Hay más G.I.O. Y vamos a ver Que seguimos Encontrando Mi raza Porque este negocio La verdad Me está dejando Muy extasiado Entusiasmado Emocionado Y todo lo que Acabe Nado Encontrando Lo que No 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 Gracias por ver el video. 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 Estoy muy emocionado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Este la verdad. Así que aquí de todo. De todo de todo de todo. Así que vayan comentando. Lo que les va apareciendo. Y... Cuál se hubieran llevado. Porque la neta. Yo siento que todo. Y yo siento que todo. Y...